Todo se encuentra listo para que se lleve a cabo la segunda edición del Festival de la Rosca y el Chocolate del 2 al 6 de enero. Verónica Rivera, coordinadora general del Central Bazar DF, comentó que ya se tienen confirmado al menos 100 expositores de la Ciudad de México y de otros estados de la República. Estamos cerca de los 100 otra vez, porque en el evento pasado estuvimos más o menos por los 120, pero aquí por la distribución que tenemos y eso, vienen más o menos 100 entre panaderías, artesanales y mucho chocolate artesanal y también mucho café esta vez. Ahora viene mucha gente de Chiapas, que traen bastante chocolate, porque ellos mismos procesan todo el cacao, compran el cacao y todos lo transforman. Entonces viene mucho de Chiapas, de lo que es panadería, casi todo es de aquí de la ciudad. Te digo que vienen algunos de Hidalgo y tal vez algunos de Puebla, pero mayormente del pan, si es aquí de toda la ciudad. El evento contará con áreas de comida y juegos infantiles. Los niños podrán hacer sus cartitas y entregárselas a los Reyes Magos, además de tomarse la tradicional fotografía. También va a haber varios expositores de tamales, que son de cochinita, otros que son de pastor, los rellenan, son de los que son preparados, que los sirven así y ya le ponen encima crema y su salsa y todo. La verdad viene muy bien preparado. Y ahí tengo una expositora que trabaja atoles de frutas naturales. Entonces trae de guayaba, trae de mamey, o sea, todos son pero de frutas. La segunda edición del Festival de la Rosca y el Chocolate también contará con venta de juguetes tradicionales y artesanales. También hay venta de juguetes tradicionales. Hay muchas expositoras ahora que hacen unos tipos de muñequitos que se llaman, bueno hay una que se llama pepetines, que originalmente los hacían con calcetín. Entonces ahorita ya los han ido puliendo, digamos, y ya tienen como una gama completa, que tienen perritos y diferentes personajes, todo eso son hechos a mano. Verónica Rivera recordó que el público en general puede contribuir con el medio ambiente llevando sus platos y vasos, de lo contrario, los expositores cuentan con utensilios de cartón y otros materiales reciclables. La segunda edición del Festival de la Rosca y el Chocolate se llevará a cabo del 2 al 6 de enero en la calle Londres 37, Colonia Juárez, en la Ciudad de México. La entrada es gratuita. Con información de Araceli Rivera e imágenes de José Luis Leone, Notimex.